En la reunión 23 del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social FOIS, se acordaron seis puntos entre los que destacan la autorización del techo financiero de 878 mil pesos para la obra parcial del Centro de Vinculación Escuela-Empresa del ITES Los Cabos. Asimismo, se acordó que la coordinación del subcomité de obras seguirá recayendo en el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Yo creo que uno de los puntos más controversiales que pudiera hacer fue la aprobación de un financiamiento para hacer obras en el ITES. Informó para el equipo de ITES y el VINCAMAS. ¿Se autorizaron ya? Se autorizaron, sí. EITES ha estado trabajando muy activamente con nosotros y de alguna manera que para ellos es muy urgente hacer esto. Este es un centro de vinculación empresarial. ITES. Bueno, la decisión se tomó por algunas gentes y otras. Sin embargo, cuando hay mayoría ya se decide unanimemente a apoyar a las obras. Esto puede causar cierta polémica porque tal vez algunas personas digan que no es infraestructura social, que es el objetivo. Sin embargo, aquí se trató el tema y en el subcomité de obras se aprobó como una obra factible porque se vio que entra en el área de infraestructura social. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante y en virtud de que los recursos son muy pequeños ya para el COIS es definir las reglas.